es difundir la bondad, ser locos. Bueno, pues partamos de este punto para terminar la lección de hoy. Cuando el hombre, fiel a su misión en la vida, a su destino, es capaz de caminar, y capaz de caminar de tal manera que, él ya sabe de antemano, o debe saber, que nunca encontrará una meta con tanta felicidad que en ella se pueda instalar. Esto ya debemos saberlo. No sucederá nunca una situación, en ninguno de nosotros, ni para ninguno de nosotros, una situación en la cual uno puede decir, ¡ay, finalmente me siento! Esto no sucederá nunca. Y si sucede, hermanos y amigos míos, si sucede, habremos abdicado de nuestra condición de hombres. Con lo cual estoy diciendo, que todos aquellos que ofrecen en la tierra paraísos, están tomándole el pelo a la vocación del hombre. No hay paraísos en la tierra. Hay muchos momentos de felicidad, muchísimos, muchísimos momentos de felicidad. Y de felicidad casi sublime. Y de momentos en que estás rompiendo la lona del techo, y te asomas a las montañas de la eternidad. Estos serán. Pero nunca serán de tal manera que digas, aquí me quedo. ¿No? ¿Se acuerdan del tabor? Jesús se transforma, y están Pedro, Santiago y Juan, y aparecen Moisés y Elías, dos muertos allí. Y está en la felicidad que en el entorno se crea que Pedro dice, Señor, hagamos tres tabernáculos. Y además era, Pedro era desprendido, uno para ti, otro para Moisés, y otro para Elías. Ellos se quedaban al relente. Y que dice Lucas, y Pedro no sabía lo que decía. Pedro era tonto, no sabía lo que decía. ¿Y por qué no sabía lo que decía? Porque no hay en la tierra una felicidad en la cual se pueda poner la tienda definitiva. Y eso debe saberlo todo, hombre. Ni en una situación cristiana. No. Tú no comulgarás nunca, mira que ya es grande, que sea definitivo el comulgar, la comunión conduce a, a otra comunión, hasta la comunión de Dios. Y nunca creerás en un dogma tal que no tengas que depurarlo o desprenderte de él si las cosas caminan como toca. Y nunca tendrás una situación tal en la cual puedas poner la tienda. Pero el cristiano es aquel que siempre está de camino y que sabe de antemano que nunca sucederá una situación en la cual como hombre puedas instalarte. Te podrás instalar, y parece que muchos se han instalado hoy en día, pero será abdicando a tu condición vital de caminante. Habrás dejado de caminar, con lo cual no habrás encontrado a Dios. Pero si encuentras a Dios y al encontrar a Dios, ahora bien digo que el final de la clase dices, ah, pues ya está, ya he encontrado a Dios, ya le tengo. Si el encontrar a Dios te lleva a dejar de caminar porque ya le tienes, ahora se hunde el hombre y entonces no has encontrado a Dios porque cuando Dios llega nunca hunde al hombre, sino que le potencia. Es decir, si el encontrar a Dios te hace apresurar el paso y desprenderte más rápidamente de las situaciones alegres de la vida, Dios está contigo. Ahora, si al encontrarte con Dios, Dios te frena el paso y dice, ya puedes quedarte aquí, con que vayas a misa los domingos y como última vez al año llegas a la vida eterna. Lo digo más estentóriamente todavía. Con que practiques los primeros viernes del mes y llevas el escapulario del Carmen, cuando te mueras te sacamos del purgatorio en un instante. El Dios que promete este ni es el Dios de Jesucristo y encima ni es el Dios creador del hombre porque Dios crea al hombre caminante. Luego, cuando Dios revela algo que te permite no caminar y llegar a Él, este no es Dios. ¿Ven cómo el lenguaje de Dios hay que corregirlo? ¿Cómo te dicen? Dios te dice, yo te he hecho caminante. Perdonen, pero ya les dije el año pasado que hace poco tiempo que he aclarado que caminantes son pies de cerdo, por lo visto, pedir caminantes en la carnicería. No, no, hablamos del hombre caminante de verdad. Dios te dice, yo te he hecho caminante. Y en un momento dado se te aparece en la vida y te dice, ahora deja de caminar. Un momento. ¿Qué? Dios me dice que me ha hecho caminante y ahora me dice que puedo dejar de caminar. Uno de los dos no es Dios. Dios no se contradice. Si Dios me ha hecho caminante, cuando Dios se me aparezca me dirá, caminas bien y deberías caminar más. Eso sí. Pero que te quedes, no. Bueno, pues yo pregunto, ¿no es verdad que Dios que viene, que es el tema de nuestro curso, este Dios que nos llega y que nos llega al llegarnos nos paraliza y te dice, con que tú practiques estas cuatro cosas no te preocupes de más. Está lleno el mundo de cristianos de esta categoría. ¿Cómo pueden ser cristianos si no son hombres? Si ya no caminan. Hay gente que aprendió un catecismo y unas formas de ser cristianas que cuando se las trastuecas y le vas diciendo, no, pero es que hay que añadir que, no, no me moleste usted que yo ya. Eso no es un cristiano. Nunca. Nunca. Por esto he citado la frase de santo Tomás. Es mejor que vayamos por la vida cojeando, es decir, haciendo de vez en cuando un traspiés. Pero en buen camino, caminando. Que no fuera el camino de toda marcha. No lo dudemos. Bueno, pues hay cristianos que funcionan como cohetes, pero fuera de camino. Vete a ver qué les va a pasar. Es mejor equivocarse caminando que acertar sin caminar. Por eso este miedo que nos da de abandonar ciertas posturas de niño o ciertas prácticas religiosas o ciertas adhesiones a cierta iglesia, esto no es nada cristiano. En nombre de la iglesia de Cristo hay que predicar contra ese cristianismo estéril y fixista paralizante que es el que está paralizando el cristianismo del mundo. De hecho, los cristianos en el mundo de hoy no significan nada. No. No. Los cristianos que significan no los conoce nadie. Son los que en secreto y en silencio tontos, angelitos, inocentes, están soñando. Estos son cristianos. Estos son cristianos de verdad. Y termino pues con esta idea. El curso se titula El cristiano, no el cristianismo en sí, este que soy yo, El cristiano o Dios que viene. Es decir, yo estoy en una, ya me he cruzado con Dios, yo venía caminando, Dios se ha cruzado en mi vida, ya tengo a Dios. Si esto provoca en mí una parálisis, me he equivocado. Aquel que cree hoy lo que hace 30 años creía y de la forma que lo creía, este es un paralítico, este no camina, no es cristiano, no puede hablar del cristianismo, ni tiene autoridad, ni palabra que decir. Aquel que dice, no, no, yo quiero estar seguro y para asegurarme me voy con tal secta que promete seguridades, que las hay. Bueno, está con tal secta, pero no es cristiano. Si soy cristiano, cuando Dios se cruza en mi ruta conmigo, me lleva a esta conclusión. A partir de ahora, yo soy el lugar donde Dios llega, donde Dios llega dentro de mí y donde Dios a través de mí llega a los demás. Y digo que termino con esta expresión, ¿y cómo llega Dios a los demás en mi vida? No ciertamente con hasta vientos o con predicaciones. Ya vio Platón que un ser bueno no puede estar aquí, aquí, sin irradiar, sin contagiar. El bien es contagioso. Si tú eres bueno, puedes ser paralítico de piernas, no de caminar, paralítico de piernas. Puedes estar en tu cama toda la vida enfermo, puedes ser ciego, puedes estar mudo sin saber hablar. Si tú eres bueno, tú te irás a la otra vida habiendo inundado de bien tu mundo. No has dicho palabra ni has salido de tu habitación. Uno no puede ser bueno sin gesto contagio. Tú te colocas al lado de una persona alegre y acabas alegre. Y te colocas al lado de un cojo y al cabo del año coge ahí los dos. Sí, sí. No, es que no nos damos cuenta. ¿Y sabéis por qué? Porque estamos en la charca del materialismo. Vemos lo que hacemos. ¿Verdad que sí? Ya está. Y entonces, como vemos lo que hacemos, creemos solamente lo que vemos. Y lo que no vemos, no lo creemos. Si yo veo que aquí hay un tonto, yo después de cuatro años le he hecho listo, digo, alá, mira, ¿ves? Pero si yo estoy siendo bueno, siendo bueno, deseando cosas buenas, sin decirlas, sin que nadie se entere, me muero diciendo, ha sido estéril mi vida. Y no me doy cuenta de que solamente con desear ayudar a los demás, ya estoy ayudando. Es fundamental que el cristiano lo sepa. Bueno, pues retengamos esta idea. El cristiano es aquel lugar por donde Dios viene. El curso que hemos empezado hoy, queridos amigos, con alegría, se titula El cristiano o Dios que viene. Si por ti viene Dios, eres cristiano. Si por ti no viene Dios, no eres cristiano. Hasta el próximo sábado, si los quieren. Muchas gracias. Gracias. No es el mejor para hacer preguntas porque ha sido muy genérico lo que he dicho. Oye, se necesitan cosas más precisas para poder dialogar. Pero si hay alguna mano o si no, nos vamos. No hay manos levantadas. No hay tentaciones de invocar a Torquemada ni nada de eso, ¿no? Mira, ahí hay una mano, menos mal. Yo voy a decir que el hombre que hace una experiencia de Dios puede encontrar que morir en un salto con mucha fe en el sentido de que descubra el presidente ahora que no es la conciencia la que determina mi espacio, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida que me voy encontrando la que determina mi conciencia. Las dos cosas, sí, sí. Está bien dicho. El hombre no está despegado ni desgajado de su ambiente, ni del ambiente histórico, ni del ambiente cultural, ni familiar que le rodea, ni del ambiente geográfico, ecológico. El hombre está sembrado en la creación y en la cultura y por eso hay una interacción que creo que expliqué una vez, pero no me acuerdo muy bien. Una interacción el hombre hace, pero a la vez es hecho, ¿no? Hace cultura y la cultura le hace a él. Y por eso está claro que mientras yo encuentro a Dios y le doy, al mismo tiempo me lo gano y al tiempo que le doy el que lo recibe me lo da a su vez. Hay una interacción. Sin duda. Gracias. Gracias.